Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos sean a este video en esta ocasión les traigo un plano de autocad este plano de autocad es de una casa de dos niveles una casa de dos pisos y tres recámaras la casa en si mide 7.20 x 16 metros de largo el terreno es de 7.80 x 20 metros es un terreno donde se puede tener un muy buen diseño y como te repito este plano es en autocad pero si tu no tienes autocad no te preocupes porque también te voy a mostrar el plano en pdf para que lo puedas checar en caso de que no tengas el plano de autocad o si, si no tienes autocad pero quisieras verlo en autocad te recomiendo que vayas a la página de autodesk te la voy a mostrar para que descargues un visor hay dos opciones, puede ser esta donde no tienes que descargar ningún programa y esta esta aquí si puedes descargar un programa lo tienes en tu computadora lo corres y tiene más opciones como aquí viene bueno una de las ventajas que tiene es que puedes convertir versiones de DWG a una más reciente si tienes un autocad viejo y no puedes verlo no puedes ver el archivo que te voy a mostrar puedes convertirlo con esta versión entonces aquí son dos opciones que tienes por si lo quieres ver en autocad como un archivo DWG o si lo prefieres en pdf también te lo muestro en pdf bien antes de empezar te recuerdo que si quieres ver videos como este si quieres ver videos de calcular ladrillo mortero precios unitarios planos de autocad planos de casa te invito a que le des me gusta a la página te invito también a que te suscribas y cuando te suscribas por favor dale a la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video pues seas el primero en verlo bien vamonos a el plano me esta abriendo ese es el programa que te digo yo no tengo autocad en esta en esta computadora donde hago el video porque me hace más lenta la grabación no tengo en otra computadora pero para no aparte no tengo licencia no tengo otra licencia para instalarlo en este equipo entonces bajé este visor que te dije que solamente aquí puedes verlo no puedes editarlo esta es la desventaja entonces bueno así aquí te muestra el plano en general y acá ya te lo agrupa en pestañas puedes ver en arquitectónico pueden checar todos los detalles como esta distribuido ahí está todo con sus medidas todo acotado con sus ejes aquí hay una segunda parte del arquitectónico puedes checar detalles pendientes cortes fachadas también puedes ver el plano estructural aquí como deben de los dobleces de las varillas de los estribos aquí te muestran las notas para mayor claridad en el dibujo los detalles no están a escala pero si debidamente acotados aquí te muestra detalles también de la cimentación de los materiales del acero de refuerzo acá hay una segunda parte también de lo estructural donde viene el armado de las traves viene especificado los estribos estribos número 2 acá 8 centímetros aquí viene una distancia 64 centímetros a esta separación acá ya la separación es un poco más grande es claro 97 acá 15 y acá vuelve a reducirse a punto 64 cada 8 debido a que está en los extremos es lo mismo igual con estas traves aquí también viene un corte de una zapata una zapata corrida zapata corrida ZC2 es otra y la zapata Z1 con sus respectivos armados y con sus notas de cómo va el armado que concreto es cada cuánto el plano hidrosanitario aquí viene también cómo está distribuida las descargas los pendientes registros esta es la tubería de PVC sanitaria aquí se viene la tubería de los baños tinaco sus bajadas acá es una segunda parte de lo sanitario aquí ya viene un isométrico tinaco de las bajadas de la tubería de cobre de media agua fría agua caliente rojo y azul y aquí viene el isométrico del sanitario con sus registros con sus ventilas bajadas y descargas tubo de PVC sanitario simbologías y acá por último en esta pestaña tenemos lo eléctrico cómo está distribuido las fases las subidas apagadores contactos etcétera viene lo de la azotea aquí viene nuestro cálculo de cargas isométrico del gas y aquí un pequeño corte de un plano de muro cometida o de la cometida muy bien como ves es un plano muy completo te lo dejo aquí para que lo descargues y lo cheques y lo tomes como referencia si tienes algún proyecto similar para que te des una idea de cómo puedes aprovechar un terreno de estas medidas como te lo mencioné al principio este plano está en DWG o sea lo puedes ver en AutoCAD si no lo puedes ver puedes bajar un visor como te dije y mira te vas a Autodesk .dmx bueno en este caso en México para que te salga en español vas al visor de Autodesk ir a la versión en línea si no lo quieres descargar como programa o si lo quieres tener en tu computadora bajas el DWG TrueView y descargas para el proceso de descarga es igual que todos los programas es intuitivo siguiente 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 etc casi es automática la instalación muy bien te recuerdo que si quieres ver más videos como este suscríbete a mi canal de igual forma si te gustó el video dale me gusta y bueno cuando te suscribas dale a la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo por hoy es todo muchísimas gracias por ver este video te espero en el siguiente cuídate mucho nos seguimos viendo chao chao chau